Lo que vamos a hacer va a ser ya cerrar el círculo con lo que hacíamos el otro día, que era trabajando con las funciones de distribución bidimensionales. Hoy vamos a conseguir las variables aleatorias bidimensionales. Y lo que vamos a cerrar el círculo es porque vamos a tener la misma analogía que había entre las unidimensionales, es decir, cómo las variables aleatorias inducen una función de prioridad, inducen también una correspondiente función de distribución y todo eso de manera única. Entonces, ahora vamos a recuperar brevemente ese resultado que dijimos que íbamos a dejar en la recámara de metemos vectores aleatorios pero lo meten en un punto en el que no era tan interesante. Aquí vamos a meter una parte únicamente porque en realidad no estamos trabajando con vectores aleatorios en general, únicamente en dimensión 2. Pero bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra definición primera que sería de variable aleatoria bidimensional, es decir, definición que sea nuestro omega ap un espacio de probabilidad. y vamos a coger y vamos a coger una aplicación ¿Cómo la llamamos? Normalmente cuando trabajamos en una variable o en una dimensión la llamamos X en nuestra variable aleatoria. Ahora es algo que va a estar en una dimensión superior Entonces, el modo que tenemos normalmente como de enfatizar o mucha gente que escribe vectores y demás es con negrita Claro, negrita es un poquito feo de ponerlo porque visualmente no es muy atractivo Ahora, ¿cuál es la negrita que utilizamos en matemática? La doble rayita Como R, Q, C, etc. Esa doble rayita que tienen las reales simplemente porque era el modo que teníamos en la pizarra de escribir la negrita con la tiza para no gastar tanta tiza Entonces, vamos a llamar X pero con, vamos a poner por ejemplo aquí las dos rayitas Esto es como el Twitter ahora, ¿no? Que ahora se llama X así Nos han copiado la idea, ¿no? Entonces, va a ser algo que va a ir una aplicación que va de nuestro espacio omega en donde, como queremos hablar de bidimensionales, vamos a irnos a R2 Y esto es simplemente una aplicación Aplicación de un conjunto omega en R2 Ahora, vamos a dotar a R2 de la estructura que nos interesa para trabajar que es la sigma álgebra producto Entonces, ¿qué hace falta para que le portamos el apellido de variable aleatoria bidimensional a esta X? Un buen comportamiento de la familia de uno en el otro Entonces, diremos que nuestro X negrita es una variable aleatoria bidimensional bidimensional si que vamos a querer que lleve los conjuntos buenos que tenemos en R2 que son los de la sigma álgebra de Valle es decir X menos 1 de un subconjunto B eso va a estar en nuestra familia buena de conjunto en nuestro sigma álgebra sea cual sea el conjunto B que cojamos de nuestra sigma álgebra de Valle B2 ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos aquí para hablar de variable aleatoria bidimensional Hay mucha gente que en lugar de hablar de variable aleatoria bidimensional habla de vector aleatorio bidimensional ¿Por qué vector? Porque aquí uno dice tengo una aplicación una aplicación que va de omega en R2 no tengo un vector de varias componentes pero ya sí que podemos expresarlo de otro modo es decir observemos esto ya fue de la definición observemos que si nuestra X va de omega en R2 entonces podemos expresar esta X caligráfica esto al fin de cuentas es una función puede ser de una única variable pero es una función vectorial porque va a R2 entonces podemos tener funciones vectoriales de una variable ¿Qué ocurre? que la expresamos como un par X y Y que son las imágenes ¿verdad? donde tanto X como Y van de omega a R ¿vale? es decir cuando hablamos nosotros en realidad de nuestro elemento X negrita de un elemento omega minúscula esto lo puedo expresar simplemente como el par X de omega el Y de omega de ahí a que uno puede hablar aquí de variable aleatoria o hable aquí entonces de el correspondiente vector aleatorio bidimensional en este caso porque tiene dos componentes aquí es donde lo estamos retomando con respecto a lo que hacíamos o lo que dijimos que nos íbamos a saltar en las otras lecciones precisamente porque X es lo que nosotros llamamos nuestra variable aleatoria o vector aleatorio me es indiferente bidimensional y X y ¿qué son? son aplicaciones que van de omega en R entonces ¿qué nos gustaría aquí que ocurriese? son aplicaciones de omega en R omega tiene su sigma álgebra A R tiene su correspondiente sigma álgebra A de Boren a lo mejor un buen comportamiento del vector o de la variable aleatoria bidimensional implica un buen comportamiento de cada una de sus componentes también desde ese punto de vista pues resulta que eso es justamente lo que tenemos es decir tenemos una proposición que nos dice justamente esa buena relación entre la dimensión superior y la dimensión unidimensional es decir sea omega AP espacio de probabilidad y y vamos a coger nuestro x negrita o x calidad pica o x rara que es justamente vamos a pensar ya como nuestro par x y que va de omega en R2 una aplicación aplicación entonces lo que tenemos precisamente es que nuestro x caligráfica o negrita es una variable aleatoria aleatoria bidimensional bidimensional si y solo si tanto x como y son variables aleatorias aleatorias claro antes no le hemos puesto en ningún momento el apellido unidimensional porque habíamos comenzado por ella entonces aquí es la variable aleatoria unidimensional que ya le ponemos a este apellido porque ya hemos introducido el concepto de las bidimensionales como con las guerras mundiales uno empieza una guerra diciendo esta va a ser la guerra mundial uno ya estamos dando pistas de que va a haber una secuela no no es la aquí borré lo mismo la llamamos unidimensional porque ya hemos visto que hay una bidimensional entonces la idea que tenemos ahora es extrapolar ese mismo comportamiento que teníamos de dimensión uno a dimensión superior en qué sentido en el sentido de cómo induce esa variable aleatoria bidimensional una correspondiente función de prioridad y una correspondiente función de distribución pues vamos a tener esa misma situación es decir es una definición en realidad pero bueno definición larga vamos a ponerlo sin definición porque todo va a ser una definición va a ser definición demasiado larga entonces consideremos ahora nuestro omega ap espacio de probabilidad y vamos a coger nuestra x x doble raya que es simplemente nuestra x que va de omega en r2 nuestra variable aleatoria bidimensional bidimensional entonces por un lado vamos a ver que esta variable aleatoria va a definir también una probabilidad como ocurría en el caso unidimensional es decir llamamos distribución 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 de nuestra variable aleatoria bidimensional x rayita a la probabilidad que llamamos p subíndice igual que antes con la x rayita de un cierto conjunto b que como se define esto simplemente como la probabilidad de que nuestro x donde esté o realmente aquí del x que queremos que ocurra que esto vaya a donde la x va del omega en r2 verdad entonces estoy calculando si pongo ahí probabilidad de b estaría diciendo que la probabilidad que necesito que el x vaya al conjunto b verdad es decir que este x esté en este conjunto b y eso sería para cualquier conjunto b que nosotros cojamos de nuestra sigma álgebra de Borel b2 esto es justamente la que está induciendo nuestra variable aleatoria bidimensional ahora bien hay ciertos conjuntos especiales que nos interesan verdad cuáles son esos conjuntos especiales son justamente los exactamente esos recintos rectangulares pues también vamos a ver que eso induce una función de distribución entonces llamamos función de distribución asociada a nuestro a nuestra variable bidimensional x negrita a la función f que en un punto x y se calcula simplemente o le podemos poner también el subíndice en nuestro vector a veces lo queremos poner a veces no exactamente igual va a ser simplemente la probabilidad demasiada doble redita ya aquí dos puntitos esto la probabilidad inducida por el vector x de que conjunto justamente de nuestro recinto rectangular r caligráfica de x y y esto sería para cualquier punto x y que nosotros cojamos de nuestro espacio en este caso r2 eso que significa que entonces tenemos justamente que esta función o medida que definimos aquí es efectivamente una función o medida de probabilidad en r2 con nuestra sisma algebra de Borel es decir la terna dada por r2 con la sisma algebra de Borel y con esta función o medida de probabilidad p de la variable bidimensional se llama espacio de probabilidad inducido inducido o canónico canónico de x de acuerdo ahora bien esto es la misma relación que teníamos ya de las variables aleatorias con la función de distribución que en el caso unidimensional que nos faltaría únicamente como clasificamos nuestras variables aleatorias la clasificación se hace exactamente igual que en el caso unidimensional es decir vamos a ponerlo simplemente como una nota la clasificación de variables aleatorias bidimensionales x doble rayita se realiza también mediante el comportamiento de la correspondiente función de distribución asociada que hemos llamado nosotros f de x bidimensional por lo que tendremos también nuestras cuatro categorías es decir tendremos discretas por otro lado absolutamente continuos luego singulares que ya no se llaman continuos aquí son simplemente singulares y por último las mixtas que son una combinación convexa de las anteriores vale procesivamente tenemos que estudiar que ocurre con la correspondiente función de distribución que estamos definiendo o induciendo a partir de nuestra variable aleatoria bidimensional x rayita que es lo único que se diferencia o que tiene un comportamiento un poco distinto con respecto a lo que ocurría en una variable también estamos interesados muchas veces en realizar composiciones de entonces la pregunta natural sería vale aquí estamos trabajando con un vector o varias componentes entonces que ocurre si yo realizo composiciones de cosas medibles todo va a funcionar exactamente igual porque todos esos conceptos que hemos definido también en el caso bidimensional los podemos definir también en el caso bidimensional es decir que una función sea medible o medible borel significa que las antiimágenes correspondientes tienen ese buen comportamiento entonces una buena idea de funciones que verifican siempre esas propiedades son las funciones continuas y la pregunta es ¿qué ocurre cuando yo realizo composiciones de mi vector o mi variable aleatoria bidimensional con cosas que me llevan de nuevo a una variabletoria bidimensional claro ahí ya tengo un poquito de dificultad porque necesito obtener información de esa antiimagen lo que pasa es que ya no tengo una función ya tengo inversa de cosas que van de r2 en r2 entonces vamos a ver cómo funciona exactamente esos no sé si más los cambios de variables igual que hace el libro pero realmente sería nuestra composición de variables aleatorias simplemente cambios de variables entonces partimos de nuestro x doble rayita que sería el vector x y o la variable aleatoria bidimensional bidimensional y consideramos una aplicación que vaya de r2 en r2 tal que aplicación de modo que la correspondiente composición que sería ponemos la x circulito con la g esto no es otra cosa que la g en la equidobla rayita y lo puedo escribir si quiero como g de x y porque creo que esta composición es también una variable aleatoria bidimensional entonces le podemos poner un nombre si quiere aunque no sea muy apropiado a lo mejor como hemos llamado a este vector x doble rayita este lo puedo llamar y doble rayita un vector un nuevo una nueva variable bidimensional la pregunta vale cualquier g no tienes ninguna condición sobre g no no digo no es que sea valga cualquier g estoy consejando cualquier g que haga que esta composición sea variable aleatoria en realidad lo que estamos haciendo o lo que estamos pidiendo es que esa g sea una aplicación medible de r2 a r2 pero lo estamos diciendo como no me importa que puede ser continuo puede ser pero lo que hace falta para asegurar esa composición es que sea una aplicación medible pero aquí hemos puesto algo que más adelante vamos a ver exactamente que condiciones vamos a tener que ir añadiendo alealaje para el comportamiento al que queremos llegar de momento algo que seguro hace que la y esta doble rayita que es g de x y sea una variable aleatoria bidimensional pero como digo eso es simplemente que la g sea medible de r2 en r2 que mande las antiimágenes o que coja conjunto medible y la antiimagen correspondiente sea medible entonces con esa idea ¿qué haría falta para estudiar la distribución? si nos gustaría estudiar la distribución la distribución de y pero de y la bidimensional es decir yo quiero estudiar la función de distribución f y rayita en un punto vamos a ponerle u y v dice bueno yo sé qué significa esto como hemos visto la prioridad esto sería la prioridad inducida por el y ¿verdad? en el recinto rectangular rd uv y ya sabemos que en términos de prioridad eso significa que y pertenezca ahí o lo que es lo mismo la prioridad de king de que como esto también es un vector aleatorio bidimensional estaría pidiendo simplemente que y aquí pertenezca a sr de uv ¿verdad? bueno si x era un vector o una variatoria bidimensional con dos componentes ¿cómo queremos llamar a las componentes de y por ejemplo? como hemos puesto hoy v vamos a poner u mayúscula y v mayúscula ¿vale? también son las dos componentes de esa nueva variatoria por lo tanto esto no es otra cosa que pedir la probabilidad de que la u sea menor o igual que el u minúscula y la v sea menor o igual que el v minúscula ¿verdad? pero claro esto es pedir realmente que uv sea menor o igual que ese u minúscula u v minúscula o que esté en este conjunto ¿no? pero el par uv en realidad es y y y es la g de x y o sea que todo esto es simplemente la probabilidad de quién de que g de nuestro par x, y eso pertenezca a la región rectangular r de uv ¿verdad? y esto no es otra cosa que qué que coger la probabilidad esto de aquí sería que de nuestro x variatoria bidimensional pertenezca a este r del par uv que si estudiamos la composición y tomamos antiimagen ¿verdad? estamos pidiendo la probabilidad de que el x pertenezca si g de algo está ahí es porque ese algo está en la antiimagen en g a la menos 1 de ese r caligráfico de uv ¿verdad? y esto está más o menos bien porque esto entonces ¿quién sería? sería esa probabilidad del x pero para el conjunto g a la menos 1 del r caligráfica del punto uv ¿verdad? ¿cuál es el problema que hay aquí? que a lo mejor esa inversa esa antiimagen de ese conjunto ya no es tan sencillo de hacer o a lo mejor esa probabilidad que tenemos que calcular ahora de ese conjunto ya no es tan sencillo de obtener entonces en general esto se complica bastante más de lo que ocurría en una variable estamos trabajando con funciones de varias variables y estudiar esas antiimagenes de conjunto de dimensión superior a 1 ya no es tan sencillo como decir transformo este intervalo en esto ahora un rectángulo no se me tiene que transformar en un rectángulo un semiplano no se me tiene que convertir en un semiplano sino que la casuística que obtenemos en dimensiones superiores es mucho mayor entonces ¿cómo podemos intentar analizar el comportamiento que tenemos aquí para estudiar la composición de nuestra variable aleatoria bidimensional? pues hay un caso muy concreto en el que podemos hacer cosas de forma sencilla ese caso que tiene muy buen comportamiento es el caso de variables aleatorias absolutamente continuas entonces recordemos que la variable aleatoria absolutamente continua las bidimensionales se definen precisamente porque la correspondiente función de distribución no asociada sea absolutamente continua lo cual significa que hay una cierta función de densidad entonces vamos a pedir o vamos a estudiar cuál es el comportamiento que debo pedirle a nuestras funciones de densidad yo lo voy a poner como teorema aunque en el libro venga como una proposición porque este tiene una categoría un poquito más importante que es el teorema de cambio de variable entonces sea x doble redita una variable aleatoria bidimensional con una función de densidad asociada que vamos a llamarla f minúscula vamos a poner mejor el x como su índice también por especificar de modo que esta funcionalidad si le vamos a pedir que sea continua ojo en realidad la f funcionalidad no tiene por qué ser continua pero nosotros si vamos a pedírselo entonces el mejor comportamiento de la cuenta para poder aplicar el resultado que queremos aquí que sea continua y vamos a coger una r caligráfica va a ser un subconjunto de r2 y no tiene por qué ser aunque lo llamen r es simplemente una región y un subconjunto abierta de modo que la f es mayor que 0 en dicha región r vale entonces yo estaba estudiando una composición ¿verdad? lo cual significa que necesito tener una función g que tenga un buen comportamiento ahora no tiene por qué ir de todo r2 a r2 sino que puedo restringir mi función g a esa región r abierta que es un subconjunto de r2 en r2 pues si esta función g es inyectiva y diferenciable en la región r de modo que el jacobiano de esa función g de varias variables es distinto de 0 en r realmente esto es un poco redundante ¿no? porque al haber dicho inyectiva la caracterización de inyectividad que es la cobiada de ese tipo de 0 pero para que las cosas queden claras ¿no? y luego nos digamos ostras ¿y dónde sale eso? entonces la composición y doble rayita que va a ser simplemente componer la g con nuestra variada aleatoria bidimensional x sabemos que es una variable aleatoria bidimensional ¿por qué? si la g no me ha dicho que sea medible pero me han dicho que es diferenciable y diferenciable implica que es continuo y continuo implica que es medible o sea que en realidad sí que lo tengo ahí escondido es una variada bidimensional pero lo que nos interesa es que es absolutamente continuo esa es la parte importante de este resultado en realidad ¿dónde? a lo mejor no tengo el comportamiento restringido a r sino al conjunto g de r caligráfica y ¿cuánto vale su función de densidad? ya que es absolutamente continuo debería tener una función de densidad asociada ¿no? con la correspondiente función de densidad es la siguiente vamos a coger nuestra f de i variatoria en un punto uv y va a ser simplemente coger la función de densidad de la x pero en lugar de un punto x y lo vamos a evaluar en el punto g a la menos 1 del uv y vamos a multiplicar por el correspondiente Jacobiano de nuestra transformación ¿ok? pero evaluada en el punto g a la menos 1 de uv todo eso en valor absoluto y a esto le hacemos la inversa es decir que este menos 1 como es un determinante es un número esto es 1 partido el determinante ¿de acuerdo? ¿hasta ahí todo bien? sí entonces vamos a ver cómo aplicamos este resultado precisamente para hacer composiciones de variables aleatorias y estudiar qué ocurre con esas distribuciones conjuntas ¿qué tenemos aquí? vamos a poner un ejemplo sencillo para ver cómo aplicamos este teorema consideremos por ejemplo nuestra x que va a ser nuestra xy variable aleatoria bidimensional con función de densidad a la f del xx en un punto xy va a ser lambda elevado a menos lambda x mu elevado a menos lambda mu y todo eso por la correspondiente función indicador en 0 más infinito cuadrado de xy es decir que es una función a trozo que únicamente en el primer cuadrante vale esto y fuera del primer cuadrante vale 0 perdón he puesto menos lambda es menos y de acuerdo entonces vamos a hacer un cambio de variable vamos a considerar la función g que va a dar un cierto conjunto r contenido en r2 a r 2 también dada por que va a hacer g de xy pues lo que vamos a hacer va a ser coger el habíamos dicho aquí en la notación que la g es g menos 1 es con un v entonces a donde va a mandar la x pues por ejemplo a un cierto u por v verdad aquí tendríamos preciso lo manda al x más y y luego lo siguiente lo que hace es el mismo ejemplo que tenemos en el libro x entre x más y vale es decir manda mi punto en la suma y luego en el inverso pero con el elemento x realmente eso es un punto que está donde en r2 también verdad que es lo que llamaríamos nosotros entonces a esto uv claro cuando lo aplicamos a las variables aleatorias ¿cuál sería la variable bidimensional que consideramos? es decir vamos a considerar entonces vamos a considerar entonces la nueva variable aleatoria bidimensional y rayita dada por lo que hacemos que sería que este y rayita es hacer el g del x esto es lo mismo que hacer el g del x, y o sea que es la variable aleatoria formada por el par x más y mayúscula coma el x entre el x mayúscula más y mayúscula y esto es lo que llamamos nosotros la uv ¿verdad? entonces lo que queremos determinar nosotros es la nueva función de densidad de esa y mayúscula con la doble rayita de nuestra nueva variable aleatoria bidimensional ¿cuál es la región en la que estamos trabajando? claro, la región es donde la f es mayor que cero ¿verdad? entonces esa f función de densidad de la x ¿dónde es mayor que cero? en el intervalo o en el rectángulo infinito cero más infinito ¿verdad? entonces aquí consideramos nuestra región r caligráfica como el cero más infinito al cuadrado ¿verdad? que obviamente es un subconjunto de r2 y es muy abierto porque el producto cartesiano es de dos abiertos perfecto ahora ¿qué tenemos que estudiar? tenemos que estudiar ¿qué ocurre con la inversa? ¿qué ocurre con el jacobiano? ¿y cómo transforma g este conjunto r? bueno, pues ya que tenemos la r vamos a ver quién es la imagen g de r es decir estudiamos primero ¿quién es el conjunto g de r caligráfica? ah, pues esto van a ser cuando hago g de algo me voy a trabajar con las variables u y v ¿verdad? a priori estas u y v están en todo r2 pero ¿qué necesito? necesito que u y v sean imagen de ¿no? es decir que esto sea u v bueno va a poner directamente aquí mejor cogemos todos los u y v que sean g de x y tal es que el x y ¿dónde tiene que estar? en r ¿verdad? entonces en términos de relación estos serían todos los puntos de la forma la u ¿quién tiene que ser? la u en realidad es x más y ¿verdad? y la v ¿quién es? x partido x más y ¿no? eso sería nuestra u v tales que para que x y esté en r lo que tiene que ocurrir es que 0 sea menor que x menor que más infinito y 0 sea menor que y menor que más infinito entonces con esta desigualdad de esta relación necesito saber ¿cómo varían ahora o dónde varían las u y la v? claro pero para eso ¿qué necesitaría? necesitaría el cambio inverso ¿verdad? en lugar de conocer u en función de x y necesitaría conocer la x en función de u y v bueno pues vamos a calcular primero ese cambio inverso es decir necesitamos para ello a no ser que sea muy fácil ¿no? pero en el momento en el que se nos complica un poco vamos a calcular ese inverso y damos para ello determinar c a la menos 1 c u v como función de x ¿cómo lo hacemos? bueno pues tenemos que u era x más y y que u era x más y perdón x entre x más y ¿verdad? resuelve un sistema en el que hay que despejar ahora hombre aquí es que más o menos parece que está un poquito preparado que si te fijas si nos vamos a la x en realidad en realidad x más y ¿quién es? es u ¿verdad? o sea que esta u que está dividiendo puede pasar multiplicando y nos quedaría que la x sería u por v si la x vale u por v me voy por ejemplo a la ecuación de arriba ¿no? y si tengo x u por v lo paso restando me quedaría u menos u por v sería u que multiplica 1 menos v ¿no? ya tengo ahí el cambio inverso por lo tanto cuando queremos calcular en realidad s g de r caligráfica ¿vale? ya podemos estudiar simplemente los valores u y v que cojamos a priori de todo r2 ¿vale? es que ahora lo que sabemos que la condición es que la x tiene que estar entre 0 y más infinito es decir 0 menor que u por v menor que más infinito y también sabemos que la y que es u por 1 menos v eso también tiene que estar entre 0 y más infinito ¿vale? que estamos aquí que la u y la v estén entre 0 y más infinito ¿qué nos diría? que tanto u como v las dos o están en 0 más infinito o están en menos infinito o 0 ¿verdad? ¿vale? del otro caso que estudiamos para que estas dos cosas sean mayores que 0 ¿qué tenemos que tiene que ocurrir? o bien que la u sea mayor que 0 y el 1 menos v mayor que 0 y dice ah vale pues entonces al final la condición es que la u ¿dónde tiene que estar? la u tiene que estar en todo 0 más infinito ¿verdad? y por otro lado para el 1 menos v eso ¿dónde tiene que estar? tiene que ser mayor que 0 pero 1 menos v es mayor que 0 si y solo si ¿qué ocurre? si la v pasa a la izquierda la v es menor que 1 entonces si de la primera desigualdad teníamos que la v tenía que ser positiva y luego tenemos que la v tiene que ser menor que 1 pues al final lo que nos queda es que la v está trabajando en intervalo 0 o 1 únicamente que en este caso nos ha quedado así sencillo también y lo podemos expresar a lo mejor no lo podemos expresar como producto de intervalos tiene que ser un conjunto únicamente en términos analíticos con desigualdad y si quiero visualizar lo tengo que hacer el dibujo aquí nos ha quedado un poquito más sencillo ¿de acuerdo? ahora ¿qué más tenemos que hacer? Jacobiano ¿verdad? entonces tenemos que calcular el Jacobiano pero en el cambio inverso ¿verdad? entonces vamos a evaluar también qué ocurre con esos Jacobianos en el cambio inverso es decir calculamos a continuación ¿qué ocurriría? el Jacobiano de g pero evaluado en el g a la menos 1 del uv ¿vale? claro fíjate que todo eso aparece a la menos 1 ¿verdad? entonces en realidad tengo que calcular todo esto a la menos 1 ¿cierto? pues esto es lo mismo que calcular el Jacobiano ¿de quién? el cambio inverso únicamente ¿vale? porque en realidad tenemos un valor absoluto un determinante lo metemos dentro y lo que estamos calculando simplemente el determinante del cambio inverso entonces vamos a hacer eso de forma más sencilla ¿qué tenemos ahí entonces? tenemos que para calcular el Jacobiano primero calculamos la matriz Jacobiana de g a la menos 1 en un punto ¿quién sería? uv ¿verdad? ¿qué tenemos aquí? esta g a la menos 1 era con la notación un poquito más ingenieril ¿verdad? sería derivar ¿qué variables? la x y la y que son g menos 1 de uv respecto de las variables u y v ¿verdad? ¿qué nos quedaría entonces? derivamos la x es que hemos visto o habíamos obtenido que la x era u por v la y era u por 1 menos v ¿verdad? por lo tanto nos va a quedar una matriz donde tengo derivo la x respecto de u v derivo la x respecto de v nos queda u derivo la y respecto de u nos queda 1 menos v derivo la y respecto de v nos queda menos u ¿verdad? por lo tanto ¿quién sería ese jacobiano de g a la menos 1 en el punto uv es el determinante de esta matriz jacobiana de v u 1 menos v menos u ¿y qué nos quedaría? v por menos u aquí resto u por menos v que sería sumo u por v o sea que se me cancela y simplemente ¿quién me aparece entonces restando? menos u ¿verdad? como quiero calcular el jacobiano en valor absoluto pues tendría que el valor absoluto del jacobiano de g a la menos 1 de u v todo eso nos queda simplemente valor absoluto de menos u que sería la u ¿verdad? porque la u es positiva entonces ahí lo tenemos con todo esto que tenemos ya ya podemos calcular entonces cuál es nuestra función de densidad conjunta ¿cierto? es decir por lo tanto ¿cuál sería la función de densidad de la y variada de la y en un punto uv hemos dicho que sería coger ¿quién? la f de x ¿verdad? pero la evaluamos en el punto g a la menos 1 ¿verdad? entonces sería esto evaluado en el punto en lugar de x y en el punto g a la menos 1 de uv y todo esto lo vamos a multiplicar en valor absoluto por el jacobiano de g a la menos 1 de uv ¿qué nos quedaría entonces todo esto? esta f la estamos evaluando en qué punto ¿cuánto vale g a la menos 1 de uv vale u por v y la segunda componente es 1 perdón u por 1 menos v ¿verdad? es lo que estamos diciendo que vale la x lo que vale la y por lo tanto nos vamos a nuestra función de densidad que teníamos inicialmente y decimos lambda elevado menos lambda x pero en lugar de poner lambda elevado menos lambda x en lugar de x pongo uv ahora vendría mu por elevado menos mu y pero en vez de y coloco u que multiplica a 1 menos v todo esto estaba ¿dónde? en la función indicador de r ¿verdad? pero en lugar de ser la función indicador de r ahora va a ser de la imagen de r ¿verdad? ¿y cuál es esa imagen de r? pues nos ha salido el cero más infinito por cero uno ahí es donde está definido la uv ¿verdad? ¿y qué es lo que nos falta? este jacobiano lo podríamos haber puesto a lo mejor antes ¿no? pero el jacobiano sería esta u multiplicando simplemente y esa es la nueva función de densidad de la distribución conjunta de x más y con el x partido x más y esto es lo más complicado que vamos a tener nosotros en esta parte el aplicar correctamente ese teorema del cambio de variable ¿dudas? a ver aquí me me lía un poco yo vale la primera explícame la primera frase que tienes ahí cuando pasas del jacobiano a la menos uno y aquí lo pasas aquí eso simplemente porque el resto lo he seguido pero no me he perdido simplemente porque nota recordemos ¿has usado propiedad del jacobiano de la inversa? sí de funciones de varias variables no sé si dos creo que sí por el teorema de la función inversa que hay una relación entre la matriz jacobiana de la inversa de una función vamos a poner g igual que antes ¿vale? de g a la menos uno en un punto pone también uv ¿de acuerdo? esto aquí es simplemente escoger la matriz jacobiana g pero la g ya lo estaría definida en un punto x y ¿verdad? pero todo tiene que estar en uv entonces en lugar de escribir ese punto x y lo voy a escribir como g a la menos uno de uv es que es lo mismo que el punto x y ¿verdad? y a todo esto le hago la inversa esta es la propiedad fundamental que me relaciona al teorema de la función inversa la derivada de la inversa en funciones de una variable es uno entre la derivada ¿verdad? claro aquí no puedo hacer uno entre porque no puedo dividir entre una matriz ahora si tú tomas determinantes lo guay es que el determinante de la matriz izquierda es el determinante de todo lo derecho ¿verdad? pero con el determinante si puedo sacar el menos uno fuera y me da igual meter el menos uno dentro que tenerlo fuera por eso tenemos esta relación fundamental en realidad este menos uno lo puedes meter dentro en el sentido de decir es el determinante el jacobiano de la inversa evaluada en g a la menos uno por el teorema de la función inversa eso simplemente coger la función o la matriz jacobiana de la inversa de g que es lo que hemos hecho ahí directamente es decir que una vez que tienes esta observación claro es inmediato entonces que ahora tomas determinantes claro si tomas determinantes lo de la izquierda ¿quién sería? sería el jacobiano de g a la menos uno pero en el punto uv ¿verdad? y lo de la derecha a lo de h si lo puedo poner como uno entre ¿y a qué le estamos haciendo el jacobiano? a la g ¿verdad? sería el jacobiano de la g ¿pero en qué punto? en el punto g menos uno de uv esto ya me da igual que aquí si puedo poner uno entre porque los jacobianos son números reales ¿de acuerdo? entonces ahí es donde hemos utilizado la igualdad anterior por así decirlo que a mí me parecería más natural también ponerlo en el teorema directamente poner el jacobiano de el cambio inverso pero ya que estás trabajando con la g lo ponen de ese modo pero bueno en realidad lo que vas a utilizar siempre si tienes la g calcula el cambio inverso y ahí le hacemos ese jacobiano ahora que ahorras una cuenta lo tienes que hacerlo de forma rara ¿vale? ya está eso es lo que tenemos vale muy bien eh y ¡Gracias!